Gracias a todos. Todos los días de clase, incluido el acto de clausura, los diseñamos para que los estudiantes sean los protagonistas. Hoy es el único día que organizamos para resaltar vuestro protagonismo en este proceso formativo. Cada uno de vosotros, los que estáis aquí, ya seáis profesores presenciales, profesores virtuales, tutores de proyectos, tutores en prácticas, o estéis en reserva para hacer frente a nuevos proyectos que se nos dematen o módulos que nos pida los alumnos, sois imprescindibles para que este máster funcione. Por tanto, es lógico vendicar un día exclusivamente para agradeceros vuestra aportación. Lo más lógico y normal sería que yo hiciera una larga exposición explicando los resultados de las encuestas de calidad, los cambios en programas formativos que hemos desarrollado, las mejoras pedagógicas, los cambios y las mejoras a nivel tecnológico que hemos ido introduciendo, introduciendo, pero voy a renunciar a esto, porque esto lo puedo hacer en un simple medio, en un simple correo electrónico que os mando. Vamos a dedicar esta mañana a otras cosas, como por ejemplo, a escuchar a un buen profesional, profesional muy bien situado en el escalafón de la profesión de director de recursos humanos, como es don Ricardo Alvaro, a mejorar y ampliar las relaciones entre los miembros que componen este claustro, a dar a conocer a la sociedad, mediante una buena foto, de lo importante que somos, del trabajo que estamos haciendo para mejorar la competitividad de nuestras empresas y para demostrar que somos capaces de formar aquellas personas que en un futuro muy próximo nos tienen que sustituir. Y por último, también para disfrutar de la buena conversación con gente buena delante de un blanco mantel. De estos cuatro puntos, me gustaría resaltar uno, el de la foto. Una de las cosas de las que más orgulloso me siento es las seis fotos que tengo colgadas en el despacho, en las que figuro en el centro de ellas, rodeado con gratis profesionales. Estas fotos las muestro con mucho orgullo en numerosas ocasiones. Hace unos días, le comentaba a uno de los profesores, a uno de los profesores del máster, a los que coloquen a los alumnos del equipo, lo llaman armado en el ritmo, le comentaba la ansiedad que me generaba de estar rodeado de personas de gente con tanto nivel confesional. Le decía que muchas veces los profesores, después de una clase, vienen y me comentan que si este alumno tiene potencial, que si este tiene un talento especial, que si le han sorprendido los comentarios que ha realizado el estudiante. Yo muchas veces reflexiono y pienso, ¿qué pensarán estos hombres de empresa en un nivel académico como yo? El Marco Mernin me dijo, de profesor, que le llamamos a Marlon, me dijo, Asco, no te preocupes, tú también tienes un talento que sobresale sobre otros y que enriquece tu perfil humano y profesional. ¿Cuál es ese talento? Le pregunté y me contestó lo siguiente. Dice, la capacidad para rodearte y hacer equipo con personas talentosas, con muchas habilidades personales y profesionales, gente entregada, emprendedora activa y sobre todo, buena gente. Un talento personal tuyo que abarca desde la selección de los mismos hasta el mantenimiento del cuerpo y del cláusulo de profesores que tienes. Esta respuesta es una razón de más para dar las gracias a todos ustedes profesores del Máster de Dirección de Recursos Humanos de esta universidad. Ya por último, me gustaría recalcar que son muchas las personas que me ayudan en esta aventura. Carrión, Chimo, Irla, Beoña, Sonia, pero también hay unos patrocinadores que se han colocado en este proyecto y sin los cuales la mayoría de actividades extras que hacemos en el Máster no serían posibles. Quiero mostrar públicamente mi agradecimiento a las siguientes empresas. Sobre ello, Femos, Eloy, Grupo World of Square, Procebul, Ramstad. Nada más, señores. Espero que pasen un rato agradable. Cedo ahora la palabra a don Ricardo Faro. Después tendremos un debate moderado por don Antonio Carazo. Don Antonio Carazo, de la revista capital humano, y causulará el acto donde Cecilia Marco, vicerectora de estudios de posgrado de esta universidad. Una vez finalizado el acto, nos desplazaremos 200 metros donde hay unas escalerillas y nos haremos la foto tradicional, la foto de la familia. Muchas gracias. De verdad. Gracias. Gracias.